Amiga, ballena, vale, puede que solo hable balleno Héctori, ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Seguro que sabes hablar ballena Héctori, no sabes lo que estarás diciendo ¿Lo ves? Se está alejando No, no vuelve, da su sentido Hablar otro dialecto Dori, eso no es ballena, parece mi tripa, cuando estás suelta Voy a probar enjorobado No le hables enjorobado Parece que estás enferma Más alto, ¿no? ¡Cállate! Eso es orca, ¿no te ha sonado a orca? No suena nada a orca, no suena nada a reconecible Mejor que se vaya, tal vez tenga hambre Tranquilo, las ballenas no comen peces, comen krill ¿Qué pasa ahora? No lo sé, voy a preguntar ¿Me ha llenido? Dori, Dori ¿Qué pasa? Creo que dice que para No, no, mira lo que has hecho El agua está bajando Está bajando ¿Sí? ¿Lo crees de verdad? Mira, ya está medio vacío Yo diría que medio lleno Vale ya, está medio vacío A ver, no lo he pillado bien Ha dicho O que vayamos a la parte posterior de la cabeza O que vayas a por un postre y una cerveza ¡Claro que no! ¿Qué está pasando? Voy a preguntar No, basta de vallero No sabes hablar vallero Sí que sé No, no sabes Crees que puedes hacer de todo Pero no puedes ¡Nani! ¡Dori! 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 ¡Dori que ahora tenemos que soltarnos! ¡Vamos! ¡Todo va a salir bien!